Buenos días, compañeros. Hoy les voy a recordar qué debemos hacer en el momento de que se presente un incidente dentro de las instalaciones de Confacundi. Debemos, primero, mantener la calma. Segundo, estar atentos. Tercero, seguir instrucciones. Cuarto, si llega a sonar la alarma una sola vez, vamos a estar tranquilos y atentos. Si suena la alarma por segunda vez y es de forma continua, debemos esperar las indicaciones de los brigadistas para la evacuación. Durante la evacuación, vamos a utilizar únicamente las escaleras. Allí no debemos ni correr, ni empujar al compañero. Tenemos que seguir las instrucciones, no gritar, mantener la calma. Allí nuestros brigadistas nos van a indicar el punto de encuentro. Allí realizaremos la revisión y el conteo de las personas que han salido al punto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!